Georgetown con sede en Washington y la organización Ardila Lule entregarán tres becas a jóvenes líderes en Colombia para el programa de liderazgo para la competitividad global. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 20 de agosto. La organización Ardila Lule es propietaria del canal RCN. La presentadora de noticias RCN, Jessica de la Peña, fue una de las primeras becarias del programa de liderazgo para la competitividad global de la Universidad Georgetown y la organización Ardila Lule. Es la oportunidad de tener presidentes como profesores, expresidentes como José María Esnar o alguien tan importante también como Álvaro Vargas Llosa. Las ventajas del programa para la vida laboral y personal de los becarios son grandes. Y segundo también entrar como instituciones o a lugares a los que tampoco uno fácilmente va a tener acceso, como el Pentágono, como la OEA, ahí en Washington, todo el poder del mundo está ahí en esa ciudad y uno simplemente tiene acceso a él. Usted puede estar entre esos líderes que obtendrán una de las tres becas. Los requisitos básicos incluyen tener entre 24 y 34 años de edad, poseer un título de licenciatura y muy buen dominio del inglés. Los interesados podrán aplicar a través de la página que aparece en pantalla. La organización Ardila Lule es la propietaria del canal RCN. Franklin D � 39. La organización Ardila Lule. Kins 13. Nutcríbete. Espérate por cuatro salados en Teil las semijas de ort obtiencias dechos de 연습es de reads. Espérate. Espérate por cuatro.